Nos encontramos en la progresiva 33 más 500, que está ubicada entre las localidades de Calamarca y Vilaque. El proyecto consta de 70 kilómetros que empiezan desde lo que es Sencata y termina lo que es Mantecánic, del kilómetro 70. Actualmente estamos realizando lo que es el bacheo superficial como actividad principal en este sector. La EBC como empresa pública está trabajando en bien común, entonces estamos bien comprometidos con sacar un trabajo que cumpla todos los estándares de calidad deseada. Lo que se realiza es una inspección visual identificando los sectores que están más afectados y se realiza lo que es el retiro del pavimento defectuoso. Para esto se emplean cortadoras y se emplea una retroexcavadora para retirar el material dañado. Posteriormente se realiza un riego de inclinación. Es una capa que se coloca previamente al colocado de la carpeta asfáltica, cuya función es protegerla. La capa base consiste en una emulsión RC250 que tiene como función penetrar lo que es la capa base. En este caso lo hacemos un día antes de colocar la carpeta asfáltica, hacemos lo que es el riego de inclinación con una taza de un litro por metro cuadrado. Posteriormente sigue lo que es la limpieza del área del lugar en la terminadora y con eso procedemos al colocado de la carpeta asfáltica. Posteriormente a eso, con el rodillo listo procedemos al compactado de las esquinas y finalmente con el rodillo neumático terminamos lo que es el trabajo del compactado y afinamos el trabajo.